Hola, mi nombre es Verónica Kuliger, soy restauradora del Museo Nacional de Historia y actualmente estoy trabajando esta pieza de la colección del museo. Corresponde a la década de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, aproximadamente 1908. Tiene el estilo de un pecho de paloma, esto quiere decir que la blusa tiene una parte abultada. Y aquí podemos observar al interior como todavía conserva esta cintilla que es justo para colocar la blusa y después ajustar a la cintura por enfrente y que no se moviera. Y estas varillas que tenemos aquí, que se llamaron también ballenas, y bueno, eso permitía también que el cuerpo se hiciera mucho más acinturado porque se utilizaba un corset debajo de este vestido y eso justamente hacía una silueta sumamente delgada. Bueno, esta intervención se hace porque evidentemente el vestido sigue teniendo unas complicaciones porque los deterioros nosotros no los vamos a cambiar, sin embargo, sí vamos a tratar de minimizar estos daños. ¿Qué es lo que se utiliza para este caso? Nosotros empleamos unas telas de seda que se llaman crepelinas. Aquí está esta, les estoy mostrando. Es una tela sumamente delgada, de baja densidad, y bueno, tiene un tono similar al objeto original. En este caso, aquí mismo se tiñen estas telas para asemejar los colores de nuestra pieza que vamos a intervenir. La pieza ameritaba la colocación justamente de estas telas como un soporte. Aquí vemos que tiene tanto la parte de atrás como la parte de adelante esa tela que nos va a ayudar a que se mantenga estable el tejido y pues no se siga desgarrando porque la tela presentaba algunos desgarres. Nosotros hacemos una costura especial de restauración que se puede perfectamente distinguir de otro tipo de costuras y la parte interna de nuestra falda también tiene en toda la extensión esta misma tela que hace esa misma función de soportar nuestra tela original para evitar que se siga desgarrando. Esta pieza es una de las que llegó por donación, según información de la Curaduría de Indumentaria y Accesorios, de una familia en los años 40, justo después de haberse inaugurado el Museo en 1944, llega con otras piezas, unos zapatos, unos pares de zapatos y otros vestidos, y bueno, hasta ahora pues lo conservamos aquí en el museo junto con otras tantas piezas de indumentaria que también resguarda el Museo Nacional de Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!